de las crónicas vidalianas el día de hoy les traemos una entrevista diagonal vídeo de algo que es muy importante y creo que puede aportar mucho a nuestra sociedad aquí en guatemocer y es nada más y nada menos que equinoterapias que les parece estas equinoterapias se están siendo proporcionadas por una asociación que se llama asocer ya les vamos a explicar de qué se trata y está esta asociación ayuda mucho a niños que tienen capacidades especiales o sea tienen pues sea por ejemplo niños con síndrome de down o niños con autismo con alguna limitación motriz también les puede ayudar y también para personas que están estresadas o personas que padecen de mucha ansiedad ese tipo de cosas también ayuda entonces les vamos a hacer una entrevista que las personas que están a cargo de esto nos van a explicar de qué se trata cómo podemos ayudar y dónde y dónde esta situación cómo lo hacen todo el tema entonces ese es el vídeo del día de hoy vamos pues miren pues estamos acá ya en el lugar esto está en la carretera a musbal les vamos a poner la dirección exacta igual lo encuentran en google maps porque parece que harías google maps ya nada direcciones vamos ya encuentran en google maps así miren ponen este nombre finca la potranca y el cordelín aponte en ese nombre finca la potranca y el cordelín de hecho solo finca la potranca y el cordelín cuando no sé la potranca y el cordelín yo creo que no hay y porque se lo repito mucho porque aunque lo estoy leyendo lo estoy diciendo mal y no sé qué tengo con este nombre siempre me confundo y van a ver entonces al entrar miren aquí a la potranca la potranca y el cordelín así es con y y el cordelín miren aquí hay una escuela de equitación ahí está el rótulo pues si quieren también solo equitación hay escuela pero ahorita nosotros estamos con equinoterapias hay escuela de equitación y dice que tiene a partir de cuatro años vamos a darle aquí un pequeño zoom miren a partir de cuatro años este lugar que se llama la potranca y el cordelín que miren es bien bonito en la casa qué bonita es un lugar de eventos antes había restaurantes según nos cuenta carlita pero ahora es sólo de eventos y ahí al fondo que es donde vamos a ir donde está el área de la equitación y es donde está el área de los caballos por supuesto que esta área de la potranca y el cordelín con de de dedo ya se me quedó tiene también otras áreas bonitas miren por ejemplo tienen aquí una suaria verde tiene juegos de niños y toda la cosa entonces vamos a caminar para allá que es donde nos están esperando y justamente cuando llegamos al área donde íbamos a hacer las entrevistas estaba una niña en su proceso de equinoterapia la equinoterapia para los que no saben es un tipo de tratamiento que gira en torno al caballo se utiliza como soporte terapéutico en enfermedades físicas y la finalidad consiste en mejorar la calidad de la vida de aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad y no sólo discapacidad fíjense que también llevan a ver aquí en la entrevista que hicimos nos enteramos que ayuda también a personas con estrés personas que tienen como que digamos problemas de dolores en el cuerpo por problemas también de tensión nerviosa y todo ese tipo de cosas también para eso ayuda bastante es un tratamiento bastante interesante se basa en los movimientos del caballo asociados a los movimientos que hace la persona obviamente guiado por expertos como pueden ver acá o expertas en este caso que son las que van en compañía en todo momento de esta niña muy bonito el tema este de la equinoterapia como van a ver incluso el área donde la están haciendo como se dan cuenta es bien bonito fíjense que sólo el hecho de estar aquí es bien relajante no es por nada súper tranquilo estar acá muy callado a pesar de que está dentro de la ciudad y que estamos a un costado de la carretera muy mal pues la verdad es que aquí no se oía nada de ruido era súper relajante y demás que es muy importante para este tipo de terapias porque nos comentaban por ahí unas personas que nada también en el lugar que hay otros lugares donde las hacen las equinoterapias pero realmente el lugar no es como que idóneo o el adecuado no es que sean malas ni nada pero acá se tiene el área idónea el área adecuada para poder hacer este tipo de tratamientos y como pueden ver bien va haciendo ahí sus movimientos nuestra amiga que vaya arriba del caballo hace sus movimientos de equilibrio de brazos vaciando las indicaciones junto con el caballo bien interesante mucha bien bonito y es algo que pues nosotros no teníamos conocimiento y acá venimos a aprender vamos ahora con la entrevista los como nos habíamos comentado estamos acá en el área de equinoterapias estado se ingresa como vieron en el corralín en la potranca hombre la potranca y el corralín la potranca y el corralín ahí me está molestando porque fíjense que porque fíjense que cuando veníamos entrando cuando veníamos entrando este yo decía pero dónde está dónde está el rótulo no mira el rótulo finales ahí les vamos a enseñar ya cuando vayamos en la salida dónde es el rótulo y todo porque hay rótulo pero como les haya dicho hay que estar vivos para los otros no no se mira pero bueno ya estábamos acá esta área es no sólo para esto es y les quiero aclarar eso desde entrar a las entrevistas porque si no puede ser de que lo estén buscando y no lo encuentran y toda la cosa entonces ahorita nos van a contar primero qué más hacen acá aparte de esto que es lo que nosotros venimos a ver y vamos a empezar con las personas que están a cargo de esto y que nos vayan contando un poquito más de qué se trata de qué se trata el tema entonces vamos a empezar aquí de este lado que tengo a carlita lista ahí que ya está en nuestro departamento de audio que la escucharon ahorita que está ahí vamos a la vamos a poner pues aquí tenemos a carlita en el departamento de audio de micrófonos y tenemos aquí a una de las personas encargadas que vamos a pedir por favor se presente nos diga cómo se llama la asociación hay una asociación les vamos a explicar cómo es todo el tema cuál es su función ahí y luego nos vamos a ir expandiendo en base a eso de qué es lo que se hace aquí que se logra y todo lo demás entonces a ver por favor hola qué tal cómo están mi nombre es adilia zamora yo soy la presidenta de asocer esta asociación pues se fundó en el año 2006 inicialmente pues para ayudar a varias instituciones y así los orfanatos yo y también y pues con el tiempo pues hemos sido creciendo un poquito y ahorita con la pandemia pues que tuvimos la oportunidad ya de ayudar a muchas personas verdad escasos recursos con víveres o medicinas con pues con diferentes cosas y pues seguimos con el programa de labor humanitaria que es el que estamos trabajando ahorita y también se amplió ahorita con el programa de equinoterapia entonces ahorita la asociación lo que está haciendo es ver la posibilidad de recaudar fondos para poder ayudar a niños y a personas de escasos recursos que no puedan pagar este este tipo de terapia estamos pues ahorita trabajando en diferentes actividades para ver cómo se cómo involucramos a más personas que conozcan esta terapia que crean en lo que nosotros estamos haciendo en nuestra misión que se unan y y la idea pues es eso darles a conocer un poquito de lo que estamos trabajando aquí con 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 dora hernández que es la equinoterapeuta verdad y así les puede explicar un poquito más de lo que se trata la equinoterapia en sí a ver asosec antes de entrar a asocer sí todo lo estoy diciendo malo y mucha asocer significa qué cosa esa asociación centroamericana para el síndrome de down y capacidades diferentes porque inicialmente pues yo empecé con un colegio para niños especiales y después se formó lo que es la asociación pero siempre pues seguimos trabajando en la línea para trabajar con niños con capacidades diferentes incluso aquí en la equinoterapia pues también nuestro la mayor re población pues de de personas que vienen son niños que tienen algún tipo de 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 situación verdad pero ahí vamos viendo cómo cómo ayudamos a más personas la asociación pues la asociación cubre varias áreas y se puede apoyar a la asociación en diferentes ámbitos este es uno uno de varios anitio entonces vamos a entrar nosotros en un ratito pero hoy le vamos a poner aquí énfasis al tema de la equinoterapia muy interesante porque nos estaban ahí comentando si un ratito fuera de cámaras que hay otros lugares de equinoterapia aquí en guate pero no se dejen engañar porque miren pues antes antes de estar aquí con la con la experta en el tema de equinoterapia les quiero hacer como que un un pan así rapidito miren y eso se ha mostrado pues pero miren qué bonito el área está o sea sólo yo con estarme sentado aquí ya me relaje aquí está súper chilero y súper bonito ahora a ver antes de entrar al tema de equinoterapia les dije les vamos a explicar qué más hacen acá pues a ver carlita carlita ya ha venido aquí para otras cosas que más hay aquí en el correlín la potranca y el corralín solamente había venido aquí al restaurante creo que tienen área de eventos y ve bien hay restaurante o sea la gente puede venir aquí aquí a desayunar yo creo que no es más que todo alquila en las instalaciones para realizar eventos ahí está carlita está dando información es que posiblemente antes había sí hace un millón de años por eso dice énfasis en que vine hace un millón de años entonces área de eventos entonces no no vayan a creer que sólo eventos se hacen acá bueno a ver entonces la asociación tiene su tema de equinoterapia si es un programa de la asociación y entonces vamos a entrar aquí chan 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 que no lo hayan visto pero ahí está para tenemos aquí su nombre por favor dora hernández dora hernández y a la parte de los demás que la vamos a presentar una vez pero ahorita la vamos a poner con tu nombre ana josé espinoza ok a ver pues doña dora o dora como le como es el tema de la quimioterapia porque estaba yo aquí escuchando hace un ratito que nos estaban diciendo bueno la quimioterapia puede ayudar a niños con diferentes tipos de situaciones especiales pero entonces me llamó la atención interesante entonces la quimioterapia o funciona como para qué cosas y si quieres empezamos con qué es el quimioterapia porque el quimioterapia pues uno sabe que es terapia con un caballo ahí está el caballero se los vamos a presentar está esperando ser entrevistado pero qué es la quimioterapia y luego aquí en qué casos lo aplican y la pregunta enfocada porque me imagino que muchas personas se preguntarán y será que yo puedo aprovechar la quimioterapia para mi niño será que funciona para eso será que funciona para que yo entonces si quieres empezamos así que es la quimioterapia y en donde más o menos la puedo la puedo aplicar bueno esto es un tratamiento terapéutico en el que el caballo es el instrumento central y aplicamos la psicología pedagogía medicina y el deporte ya de acuerdo a cada diagnóstico cada condición que nos llegue pues vamos viendo qué es lo que mejor nos queda para aplicar sin embargo psicología y pedagogía van como 100% fijos verdad porque necesitamos manejar esas mentecitas así como ustedes vieron ahorita con con la nena esta para ir ordenando procesos neuronales y cerebrales y todo esto y de esa manera funcione mejor la terapia esto funciona en base a tres principios que de repente los vamos a probar en un ratito aquí con carlita que se va a montar para tener la experiencia en vivo y es el transmisión de calor corporal porque el caballo tiene como un y medio dos grados más de temperatura que nosotros la transmisión de impulsos rítmicos que se los explico cuando carlita esté montando y un pato patrón de locomoción casi igual al patrón de locomoción del del humano entonces de esta cuenta es que beneficia tanto a personas que tienen problemas locomotores y todo esto en un movimiento tridimensional mientras estamos montando vamos arriba abajo izquierda derecha adelante atrás y en rotación entonces esto no sólo mueve todo nuestro sistema músculo esquelético sea a nivel físico sino mueve todos nuestros sentidos así decía hipócritas bueno o sea o sea el tema es a través de la coordinación o de que desarrollar capacidades motrices y ayuda al cerebro a que haga a otras conexiones y empiece a funcionar digamos de una manera más estable o algo así no entendí yo sí que enseñarle a funcionar de una mejor manera haciendo procesos ordenados neuronales para automatizar en el cerebro movimientos y todo este tipo de cosas bueno y como en qué casos aplica la equinoterapia la equinoterapia aplica para todo el mundo para todo tipo de casos o sea yo he montado niños desde un año hasta mi mamá que tiene 83 y a todo el mundo le cae bien o sea no precisamente es para condiciones especiales como los niños estos verdad sino para cualquiera que quiera venir a relajarse a manejar el estrés de repente vamos teniendo ciertos déficits por ahí que no nos hemos dado cuenta y entonces pues aquí con el caballito sacamos a todo el mundo de lo que sea aquí interesante o sea por ejemplo cuando si ustedes van ahí en su carro estresados y tienen ganas de pasarle encima el de la moto no lo hagan mejor se vienen para acá se relaja una su equinoterapia que de hecho van a estar apoyando porque imagino que se puede hacer pago ahorita vamos a llegar a eso entonces van a su equinoterapia los relajan el caballo los escucha él dice no mano tranquilo vas a llegar igual a tu casa cuando es el estrés y toda la cosa entonces uno ya viene y llega a su casa y dice si va con qué necesidad me estaba estresando pero pero entonces bueno esto es un ejemplo es un poquito tonto que se ponía no ves pero digamos que funciona para cualquier cosa o sea si uno tiene depresión funciona si no está que les digo yo con problemas filosóficos existenciales funciona funciona para todos y lo único que tenemos que revisar es que si de verdad no hay alguna contraindicación significativa como alguna al física como alguna cosita en la columna vertebral o algo así represente algo serio pues de ahí se puede montar cualquier persona y pues no tenga algún impedimento físico están en la jugada y bueno que sí puede tener el impedimento físico pero que no tenga alguna lesión digamos en una lesión que en realidad pudiera empeorar a la hora de pues se les quita la tristeza pero se jode más la columna por ejemplo entonces se vuelve a poner triste ok ok interesante eso está muy interesante porque yo no yo no sabía por ejemplo que eso podía aplicar para tantas cosas según yo era como casos muy específicos pero eso está bonito eso está bonito y antes de pasar aquí con nuestra amiga aquí de la izquierda antes de llegar ahí sólo quiero preguntar una cosa que diría rapidito estas equinoterapias por ser con la asociación me imagino yo hay diferentes alternativas y opciones en las que se puede tener digamos si yo no tengo los recursos para poder cubrir mi equinoterapia hay alternativas si tengo los recursos pero tal vez no lo puedo cubrir totalmente imagino que hay una alternativa y si quiero sólo ayudar y no venir también hay alternativas y si yo quiero venir y digo miren saben que voy a pagar y aparte voy a ayudar o sea cómo cómo funciona el tema ese sí a cómo la equinoterapia bueno al asociar realmente de lo que está apoyando ahorita es que puede recibir donaciones con 100 que tales mensuales una persona nos puede ayudar a que un niño reciba reciba sus terapias digamos exactamente entonces la idea es como que llegara más personas y entonces más personas nos puedan seguir 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 apoyando ahora tal vez un por medio de un programa de padrinos o no sé nosotros hemos recibido digamos donaciones únicas verdad porque a veces las personas no quieren comprometerse con estar pagando mensualmente algo entonces lo que hacen es que o pagan el año completo o dan una única donación y entonces aquí nosotros ya nos encargamos pues de distribuirlo al porque hay una lista de espera de niños claro sí hay una lista de espera de bastantes niños y obviamente pues lo que queremos es cubrir las las terapias verdad esa es una de las opciones ahora sí también se trabaja en lo que es lo privado la terapia pues tiene un costo de 250 que sales ok eso es por sesión por sesión por sesión y lo recomendable pues es que vengan una vez a la semana verdad para que la la terapia sea sea funcional nosotros pues como como les comentaba dora estamos también con la idea de de hacer algún algunos programas verdad para para específicamente como que dedicados a la mujer como tener una un día de específico para la mujer que venga aquí a relajarse que está a compartir aquí todo el día tenemos para tener pláticas de alguna convivencia que puedan tener la experiencia pues de montar de montar a la gringa y hay hay diferentes actividades que queremos y obviamente con esto pues también recaudar puntos para las personas que no que no pueden tener la gringa es la gringa es la gringa es la yegua es la yegua es la yegua de la terapeuta verdad? es que yegua pero se identifica como caballo como esto está de moda ahora no es la yegua es la yegua ah ok que interesante igual ahí les estamos va a poner en texto los datos de contacto y todo lo demás exacto eso está interesante fíjense porque por el equivalente a dos pizzas medianas pueden venir a relajarse o el equivalente a un niño ayudar o el equivalente a un menú de Big Mac porque ahora está carísimo Mac no no un menú pues pero por el equivalente a una ida Mac mejor se vienen para casa se suben a su caballito y se relajan y las personas que nos quieran apoyar o sea 100 quetzales mensuales pues como tú mismo lo estás diciendo ahora se lo va hasta uno en cualquier cosa verdad en cambio si uno pues dedica o dice bueno voy a separar otros 100 quetzales para este programa y voy a ayudar claro eso para nosotros es fantástico porque si entre poquito y poquito pues vamos vamos llegando a la meta claro y vamos a ver si vamos a regresar por acá a ver pues ¿quién vamos a ver aquí? recuérdanos tu nombre para porque a los que ya están viendo el video ya se les olvide de preguntarnos tu nombre y qué es lo que tú haces acá bueno hola mi nombre es Ana José Espinoza Urieto y yo estoy como voluntaria yo trabajo en la asociación Guatemala por el Autismo y pues gracias a Dios a Dilia y Dora nos abrieron las puertas para poder trabajar entonces yo vengo acá a aprender un poquito de lo que ellas saben que tienen mucho que dar la verdad es algo maravilloso y hoy precisamente fue el primer día que uno de nuestros chicos y chicas de la asociación pues disfrutaron de la terapia y nosotros Y creo que sí sirvió bastante, sí se notó desde el inicio a cómo finalizó, sí se vio el cambio. Entonces, acá estoy en esas. Ah, vaya, entonces, ¿qué hay dos temas interesantes? Uno, pueden hacer voluntariado, así es de que si dicen o no quieren reducirse a solo dar el dinero, además pueden venir y hacerse voluntarios. Y entonces, me imagino que eso, así de forma extensiva, puede ser también terapéutico para quien se está haciendo el voluntariado. Yo ya me apunté, yo quiero ser voluntaria. Carlita ya está voluntaria. Entonces, a ver, esa es la primera cosa interesante. La segunda cosa que sí, Cavalio, estaba viendo hace un ratito con los niños que andaban acá en su terapia, en el caso de ellos es autismo el tema, ¿verdad? Así es. Y yo sí los vi súper relajados, súper tranquilos, sonrientes. Se fueron súper contentos. Y nos estaba contando la mamá que los llevaba a otros lugares, no vamos a decir el nombre para que no nos vayan a buscar después, pero los llevan a otros lugares de aquí de la ciudad, porque miren, ustedes lo miran todo verde y todo, porque aquí estamos en la ciudad, muchas. Estamos en la bajada de Muchual. Entonces, resulta que lo llevaban a otros lados y nos decía que no es que fuera malo, pero el ambiente era un tanto estresante, ¿verdad? Especialmente para niños con autismo, que pues es uno de los temas de la casa, se nos estresan un poquito más fácil y que no funcionaba tan bien. Entonces, que acá sí sintió la diferencia. Entonces, tú que ya has pasado por eso, ¿qué dices al respecto? ¿Hace diferencia el ambiente aquí o cómo es el tema? Claro que sí, hace mucho la diferencia, incluso el profesionalismo que ellas tienen es excelente. Pues ellas pueden captar a los chicos cuando entran en crisis y los calman y ellas van rotando los ejercicios para que ellos tengan la atención. Y creo que eso sí es de recalcar, ¿verdad? Que es bien importante que la persona que va acompañando tenga el conocimiento para hacerlo, porque si bien he aprendido, no es solo, ¡ay, voy a jalar el caballo! O sea, tiene uno que saber hacerlo, conocer. Por ejemplo, a mí Dora me está explicando las partes del caballo, el inicio. Y creo que eso es lo principal que uno tiene que aprender para también nosotros transmitir eso a los chicos, porque ellas se ven relajadas y van relajadas al momento de hacer la terapia. Y creo que eso también ayuda a que la gringa también camine bien y todo fluya. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué chilero! Y a ver, pues entonces, ¿ya se dieron cuenta cómo se va armando todo, Dora, todos los elementos? Porque, por ejemplo, aquí Adilia está en la asociación. Así es. Asociación. Luego Dora es la experta en la quino terapia, ¿verdad? Y luego por acá estamos con experta en autismo. Y entonces, ¿vieron cómo todo se puede ir integrando para poder ayudar a las personas y que pues tengan una mejor calidad de vida? Pero, como les dije también, no es solo si hay autismo, no solo. O sea, hay otros padecimientos también que se pueden tratar con el tema de la quino terapia, ¿verdad? O sea, es algo súper interesante. ¿Cuánto tiempo tienen de estar haciendo esto, muchachos? Yo tengo como 16 años de estar haciendo quino terapia. Ahora, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, nada más. Un poquito de experiencia, un poquito. Algo sabe, yo digo que algo ha de saber. Sí, algo por ahí. ¿Y la asociación cuánto tiempo tiene de existir? Bueno, yo empecé con la asociación en el año 2006. Como te comentaba, con un... También un poquito de tiempo. También. Bueno, yo soy psicóloga clínica y también pues soy educadora especial. Entonces, esto pues también nos ha ayudado un poquito con Dora a formar lo que ella hablaba del programa integral, ¿verdad? Que aquí pues el niño, aparte de recibir la terapia sobre el caballo, pues estamos aplicando un poquito de psicología. Y ahorita también con el apoyo de Ana José, ¿verdad? Que también ella pues tiene mucha experiencia en el tema del autismo. Pues va a ser un gran apoyo y formar un buen equipo aquí. Un buen equipo, sí. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Sí. Y eso es la finalidad. Y a ver, Diana, José, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar en el tema de autismo? Cuatro años tengo de estar trabajando. Y soy psicóloga clínica también. Ahora la asociación pues sí tiene 11 años de estar. ¿Se puede la de autismo que es otra asociación? Ah, vale. Así es. Ah, qué buena onda. Pues miren, está muy bonito. Ya estamos poniendo en texto ahí los datos, pero a ver, ¿quién nos dice así hablado? Porque a veces las personas solo se ponen a escuchar el video y no lo miran. ¿A dónde se pueden contactar? ¿Por qué medios para, primero, ayudar? Porque hay que ayudar, vamos. Primero hay que ayudar. Entonces, para ayudar, para aportar, de qué forma se puede hacer, por qué métodos se pueden hacer transferencias, o pues tienen que llamar, o sea, que nos expliquen eso. Bueno, número de contacto, cómo apoyar. Y el tercer punto sería, y si, por ejemplo, yo, que estoy estresado, quiero venir aquí a una miquinoterapia, la quiero pagar y además ayudar, también, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Bueno, les voy a dar mi teléfono también, porque a través mío, pues, les podría dar mayor información. Es el 3759-5737. Ahí, pues, me pueden llamar o si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto yo se las puedo resolver. Ahora, tenemos el, si nos quisieran apoyar en el sistema monetario, la cuenta es Asoced, A-S-O-C-E-D, Asoced, la cuenta del BAC monetaria. El número es 7037-1171-2 del BAC. ¿Verdad? Si nos pudieran apoyar por ese medio, pues, se los vamos a agradecer muchísimo. Y supongamos que quieren hacer una transferencia a esa cuenta, les tienen que preguntar antes, avisarles, o solo lo hacen y no dicen nada, ¿cómo es el proceso ahí? Sí, mejor si nos avisan. Bueno, hay gente que también, pues, lo quiere hacer anónimamente, ¿verdad? Pero también como para llevar un mejor control de dónde están, de dónde provienen esos ingresos, ¿verdad? Entonces, así llevamos nosotros un mejor control también. Entonces, si van a hacer un aporte, mejor le digan quién son. No sé dónde salió la moda eso de anónimo, muchachos. Dejense de babosazo. O sea, ni siquiera Batman es anónimo. Es bueno saber quién nos está apoyando. Claro. Y agradecerles, pues, porque eso es... Claro. Entonces, ahí pueden aportar. Y si yo quisiera, por ejemplo, venir y yo, que solo por mi estrés quiero venir y subirme el caballito y que me relajen, y así no le aprieto el pescozo a nadie, ¿también el mismo número que nos diste? Sí, también, también. Ahí llamo y le digo, mire usted, fíjese que, la verdad, necesito que me relajen. Entonces, y que me digan que tengo. Sí, exacto. Sí, también puede ser por ese medio. Ah, ok. ¿Y para voluntariado, igual? Igual. Ah, ese es el número central, digamos. Exactamente. Yo les ahí ya distribuyo ahí todo el tema. ¿Tienen alguna red social o algo? En Facebook y en Instagram. Facebook y en Instagram. ¿Cómo nos encontramos? Asoced también. Asoced. Asoced. Ah, bueno. Igual ahí les vamos a buscar los links y ya se los estamos ahí poniendo. Y para la otra asociación de autismo. En Facebook nos tenemos como Asociación Guatemala por el Autismo. Y en Instagram como Autismo Guatemala. Ah, ok. Bueno, pues, miren, muchas gracias. Bueno, anda por la información y todo. Ahorita vamos a subir a Carlita ahí al caballo. Ahí me la relajan. Venga, sí. Hoy, hoy en la tarde la tengo así relajadita. Y todo el cliente. Por supuesto. ¿Verdad? Y toda la cosa. No, pero yo les quiero agradecer y felicitar realmente por el trabajo que están haciendo. Porque es de las labores que no son fáciles. O sea, no es simple. Las personas creen que es fácil, pero no es fácil. No es fácil. Y ustedes están aportando algo muy importante para nuestra sociedad en todos los aspectos. Porque como estábamos hablando, no es solo porque tal vez un niño tenga autismo o alguna otra cosa. No es solo por eso, sino también a todas las demás personas que por estrés laboral, familiar, económico, tantas cosas que pueden pasar. A mucha también eso ayuda para que nuestra sociedad esté más en armonía unos con otros. Y no estemos estresados y maltratándonos solo porque no nos dieron paso en el carril del carro. A mucha, o sea, hombre, la vida es más importante que eso, ¿no? La verdad. Entonces, muchas gracias. Los felicito por el esfuerzo que están haciendo. Y si pueden apoyar, ya saben que por favor, apoyen. Vamos a pasar a entrevistar a la verdadera estrella de la quimioterapia. Por favor. ¿Verdad? A la gringa. Entonces, vamos para allá. Entonces, aquí estamos con la verdadera estrella del tema, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a la gringa que es quien ayuda a las equinoterapias. Ahorita le voy a dar vuelta aquí a la cámara para que nos expliquen un poquito, nos cuenten acerca de la gringa. Y luego de esto vamos a que Carlita dé una vuelta ahí y que nos cuente cómo es el tema para que nos dé su primera impresión, así de primera mano. ¿Cómo es el rol? Oficialmente a la gringa es la yegua que utilizamos para hacer equinoterapia aquí en la Potranca y el Cordelín. Los caballos tienen que tener ciertas características para poder hacer este trabajo. O sea, tienen que ser muy mansos, por supuesto, ¿verdad? Tienen que tener una conformación en su cuerpo que sea de un lomo un poco largo para que dé chance de hacer monta gemela. No sé si ustedes vieron cuando estaba montada con el otro niño. Sí. Si nos queremos montar dos, entonces necesitamos un lomo un poquito más largo, ¿verdad? Solo pregunta. Estoy notando, y me imagino que esto es importante, que para montarnos en el caballo se necesita como que tener contacto bastante cercano con el caballo. O sea, no tiene la típica silla de caballo que uno mira en todos lados, que es así de cuero y grande y con una como manzana. No, esto es solo es como... Un mantillón. Sí, pues. Es un mantillón únicamente para que nos permita transmitir el calor. De hecho, lo ideal sería montar a pelo. Pero sí, lastima un poquito la columna de la yegua en este caso, ¿verdad? Y en el caso de niños con alguna condición especial, por el asuntito que no tienen mucho equilibrio y ese tipo de cosas, es más fácil resbalarse. Entonces usamos solo este mantillo. ¿Y como qué edad tiene la gringa? La gringa tendrá unos 15 años. Ah, ¿y como cuánto vive un caballo? Mucha gente me entró la duda. El tiempo promedio son 25 años. Ah, ¿verdad? O sea, tenemos gringa para rato. Sí, todavía. Bueno, entonces esta, miren, para que la conocen, esta gringa, ¿verdad? Como es de manza. Se va a subir Carlita porque yo no me subo a caballo, mucha gente, porque tengo mi política de que si no tiene switch de on y off, no me subo. Pero a Carlita sí le gusta eso. No, son mentiras. Estoy molestando, mucha gente. Ya saben cómo soy. Entonces, a ver, pues yo me subiera Carlita y que dé una subida. Pues aquí para que se suban tienen hasta su escalerita, miren. Por aquello de que tenga miedo de, híjole, ¿cómo voy a subir? No vas a meter el pie en el estribo porque no sé cómo se te fue. Sí. Como no es fía. Sí, miren, tienes su técnica. Entonces, solo así. Solo así. Así con cuidado. No se mete en el estribo porque si no se va del lado. Se va del mantillo. Porque solo es una manta. Y no vamos a poner los pies en los estribo. No, nada. ¿Cómo se siente Carlita? Bien. Bastante. De hecho, mucho más cómoda porque a mí las sillas de montar siempre me lastiman las pompas. Pero esto sí se siente muy cómodo. Cuéntale ya, es que sea el contacto más directo. ¿Y por qué no se ponen los pies en el estribo? Porque entonces sí logramos hacer lo que te conté del patrón de locomoción. ¿Verdad? Si ponemos los pies en los estribo, entonces tenemos una posición que no. ¿Lista? Sí. Una cosa muy importante aquí es llevar la espalda al dentro. Ah, ok. Entonces, aquí te voy a explicar lo de los príncipes. El calor corporal. Esto se transmite directamente al cinturón pélvico y las piernas. Y se va por todo el cuerpo. Entonces, se relaja muchísimo. ¿Verdad? Sí, la verdad es que se siente muy cómodo. ¿Verdad? Muy cómodo sentir al caballo. Pues no la silla dura. Exacto. Entonces, es el primer principio. Por el calorcito de... Si tú tocaras aquí abajo, está mucho más caliente. Y aquí donde va sentada, se pone más caliente caballito. El otro principio es la transmisión de impulsos rítmicos. Esto va aquí a la base de la columna vertebral. Ahí como va sentadita. Con cada tranco del caballo, se transmite un impulso rítmico. Y esto es entre 90 y 110 impulsos rítmicos por minuto. A la base de la columna vertebral, se va por toda la médula espinal, hasta el sistema nervioso central. Y ahí acomoda. ¿Por qué acomoda? Porque el ritmo es muy importante para todo. Y hacemos las... Si hiciéramos las cosas con ritmo todo el tiempo, todo sería como más efectivo. Que no mira qué rápido se te queda una canción. Sí, por el ritmo. Y el otro principio es el del patrón de locomoción, igual al de la marca de manos. Si tú relajaras tus brazos, ponelas como por acá abajo. Y te dejas así como nada más. Automáticamente se te mueve. No te mueves ni caminas. ¿Verdad? Sí. Y después de las primeras instrucciones que escucharon, que le dieron ahí a Carlita, pues ya inició el proceso de ejercicios de quinoterapia. Como pueden ver, al igual que la niña que vimos al inicio, la llevan acompañada, le van dando instrucciones, le dicen cómo mover el cuerpo, cómo entrar en contacto con el caballo, y cómo eso va a ir ayudando ahí a que se vayan ordenando los pensamientos, se vaya relajando el cuerpo, en fin, todo el proceso que ya nos comentaron aquí del tema de equinoterapia. Y la verdad, que se mira que Carlita lo disfrutó mucho, al final me comentó que efectivamente le ayudó bastante, terminó muy relajada, incluso su dolor de espalda que cargaba por ahí se le bajó un montón, casi que se le quitó, y no se le habían quitado con medicina, fíjense. Y con esto le bajó bastante, lo cual es para mí súper interesante que sea un efecto de estas equinoterapias. Desde que muy, muy bueno este tema, les pusimos ya los contactos y demás para que puedan apoyar, pueden apadrinar a un niño, pueden simplemente dar aportes, eso bien, pueden ustedes venir y también tomar su equinoterapia. Pues ahí estuvo, estuvo muy bonita la experiencia, muy interesante, los dos temas que vimos, tanto las terapias como el voluntariado, creo que es algo que vale la pena, que le pongan atención, si quieren venir a ayudar, pueden ayudar obviamente económicamente, ¿verdad? Porque la gringa tiene que comer, va mucha, le tienen que dar sus cuidados. Su mantenimiento. Sus cuidados. Y la verdad que Caballito sí está bastante bien cuidado, se siente su pelo bien suave, está bien, está muy bien. Está bien, súper limpio, o sea, está súper bien. Y el voluntariado también si quieren venir a ayudar, creo que también vale la pena. Bueno, entonces, este tipo de entrevistas, de agonar programas que estamos haciendo así como este, es porque, aparte de sacar las cosas bonitas de Guatemala, queremos también ver cómo se puede mejorar Guatemala. Y una forma es ayudándonos entre nosotros. Entonces, pueden, como les digo, apoyar a la asociación, a cualquiera de las dos asociaciones, pueden venir aquí a hacer voluntariado, o ya vieron que si se sienten muy estresados, tienen ansiedades o qué sé yo, también les puede servir una subaquinoterapia. Y si vienen acá y pagan subaquinoterapia y todo, también están ayudando. Son 250, nos dijeron, ¿verdad? Sí. La sesión, y que les cuente, Carlita, cómo terminó después de su terapia que le dieron. La verdad es que fui así como que impresionada, porque yo normalmente siempre mantengo un dolor de espalda, así ya constante e imperecedero, y ahorita hasta las piernas siento raras porque no me duele la espalda. Entonces, pero sí me dijo Adilia que sí me relajé bastante, me dijo ella, no sé en qué se fijó ella, que yo me relajé mucho, que me dijo que sí hice conexión con el caballo y toda la cosa, pero sí me ayudó. Oye, pues sabe que fueron, ¿qué? Como dos vueltas las que di, no sé cuántas vueltas di, pero... Yo como cuatro, man, yo creo que ni se dio cuenta, pero sí fueron bastantes vueltas. Pero imagínense, o sea, Carlita la relajó bastante y eso es bueno. Yo creo que eso también ayuda a una sociedad, porque si uno solo está estresado y todo, y nunca se dedica un poquito de tiempo a uno mismo. Se da su cariñito de vez en cuando. Sí. Entonces, eso es importante porque pienso yo que... Estamos subiendo gradas, muchachos. Aquí están las gradas, estamos ahí subiendo gradas. Pues porque pienso yo de que es responsabilidad de uno tratarse de bien, mano. Uno tiene que estar esperando, ay, es que nadie me quiere, todas me odian. No, 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 no. Uno tiene que quererse mucho. Entonces, por ejemplo, esas equinoterapias pueden darle ese paso a ustedes para que puedan estar más relajados, tranquilos. Y tal vez llevar una vida un poquito más alegre y no amargar a todos los que están a su alrededor. Entonces, hasta ahí... Y también pueden ayudar, de las dos formas que ayuden, pueden ayudar a niños que están en lista de espera para sus equinoterapias. Eso sí. Eso es muy importante. Ya sea que vengan de voluntarios, manden la plata, o vengan ustedes y paguen su equinoterapia, que eso también aporta para la asociación. Van a ayudar a niños que están en waitlist porque son bastantes y hay que ayudarlos. Entonces, si pueden ayudar, buena onda. Hasta ahí llega el video. Ya saben que si les gustó, por favor, le dan like, lo comparten, se suscriben. Le dan clic en la campanita y salen nuestros links de Patreon y de nuestro website. Nos miramos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.